por aquí andamos con la familia nos venimos a comer unos mariscos miren qué rico este platillo viene acompañado con arroz no me separando los hongos porque no le gustan está aprovechando los miren le pidió el mismo platillo nada más que con diferentes salsas la salsa en la casera dice es un poquito diferente el sabor se ven iguales pero un poquito diferente el saborcito como es más picosita esta y esta es menos picosa mira esta chiquita bebé mira ya se te secó la tuya y esta está barata pero mira moresta me encanta una enredadera se pega andamos en las compras que naomi tiene que hacer para lo que va a necesitar para el viaje que es champú acondicionador unas cremas lo que necesita para su este aseo personal entonces la que dijiste la dona pero esa en el ross yo creo que vamos a ir al ross porque aquí no creo que la vendan es para cuando va en el avión para que pueda acomodarse y no se tuerza el cuello miren aquí tienen toda esta área donde venden todo lo que necesitan para viajar pequeñito desodorantes cremas de todo miren aquí vienen hasta los aceites para bebés aceite y todo para los bebés aquí están jabones aquí anda buscando naomi el champú y el acondicionador miren aquí están las pastitas hija cual quieres esos también bueno estos son mis acondicionadores los voy a necesitar pero miren estos dicen que están buenísimos para esfoliar la cara la cara no es para la cara dicen que son buenos vamos a ver qué tal son los adorantes cremas champú puro mini puro mini sí lo cambio porque tiene el cepillo ya incluido y el otro nomás era la pura pastita están las toallitas estas sí oh sí mmm estos me llevo dos jajaja mi hija el peito de mos ah también por cualquier cosa la media tiene tamaño tamaño por cualquier cosa hija ve preparada esto es es que necesito también para mi pelo chino porque yo no me voy a la silla de mi pecho pues ya encontré casi la mayoría de las cosas cuidando que está para los dientes para la piel por si algo pasa de mi pancita espero que no para mi cara después de que me maquillen para bañarme junto con el jabón con jabón y el champú toallitas por si nos manchamos las manos amigos el hago crema de bebé loción para la piel y de bebé y mi desodorante y este es un kit para primeros auxilios chiquitito y ahorita estamos buscándome ah ese también es importante porque mira su camisa mira ay no pero si hija para que le quites la pelusa a tus ok y ahí tengo te de electricista ok te de electricista pero me falta solamente mi producto de mis chinos pero no está aquí entonces tenemos que darle la vuelta a lo mejor está al otro lado pero si es todo amigo pues parece que sí yo digo que sí ahí está un talquito talquito mira ahí hay talquito también como al bebé no para las rosaduras me llevo otro desodorante o solamente o ese me sobra yo no creo que te vaya a alcanzar ese desodorante mejor te han de llevar uno grande el desodorante si no tienen que ser tamaño chiquitos ¿segura? para el avión sí para el avión El avión acepte, el avión te va a checar Ah, ok, ok Pero no es aerosol, el aerosol no lo acepta Oh, entonces pues cámbialo Miren, mejor lo va a cambiar Entonces me tiene que llevar de estos ahora Que son como cremita Pero entonces ¿por qué venden estos? Eh, pues lo ocupan para viajar a la tierra Pero yo sé que en avión no te dejan usar el aerosol Porque lo puedo usar como árbol Oh Pues ya mejor lleva de crema Vámonos para la casa Buenos días amigos Miren por aquí vengo que Fui a dejar a Samantita Hasta allá se alcanza a ver el autobús Que apenas acaba de ir Y oigan, miren el día Apenas van a dar las 7 Ya está bien clarito Hace unos días atrás estaba bien oscuro a esta hora Pero pues ya Se nos está aproximando la primavera Buenos días Naomi Hola Está desayunando ya Ya comiendo la mitad del último pan de México Porque ya se terminó Ya ahora sí ya nos quedamos sin panecito Pero estaba deli deli Este sí es el pan de muerto tradicional La vez pasada que mis papás vinieron Nos trajeron pero no era Se parecía nada más el diseño Pero no el sabor Y este sí es el auténtico Bien rico Ahorita venimos Toby Vamos a dejar a Naomi Tiene ratito que regresé de dejar a Naomi Y ya ahorita ya me estoy aquí yo preparando mi desayuno Que va a ser huevito con una avena Y por acá está ya el caldito de Toby Que también ya se anda muriendo de hambre Por ahí anda el peludito Ven Toby Buenos días Te estás muriendo de hambre ¿verdad? Ahorita te caliento tu sopita ya para que comas Vente Tobito Ven a comer A comer a comer A comer a comer Que oigan yo ni les quería dar la cara amigos Porque amanecí bien hinchada Pero creo que ya Ya se me pasó De hecho varias de ustedes me preguntan siempre Porque tengo como que aquí hinchadito Pero esto ya es de nacimiento amigos Como que se me nota más en las mañanas Porque amanezco así toda hinchada Pero ya con el transcurso del día Como que se me quita un poquito Pero sí Esto ya no puedo hacer Estas son como marquitas de nacimiento Y siempre las he tenido Pero sí cuando me hincho Como por ejemplo cuando me acabo de despertar Que dormí mucho Entonces me amanece todo esto hinchado Hasta se me hacen los ojos chiquitos O también como cuando lloro Se me hinchan bien los ojos Se me ponen chiquititos de hinchados Y de hecho así andaba en la mañana amigos Porque que creen Anoche Bueno ya está la madrugada Me desperté llorando Pero con un llanto amigos Así con mucho sentimiento Y hasta Leo se asustó Y me dice bueno Que soñaste Pero créanme que no me acuerdo amigos No me acuerdo que soñé Solamente lo único que me acuerdo Es que desperté llorando Pero un sentimiento amigos Con un llanto Que hasta mi esposo dice ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué está llorando? Y no No me lo explico No me explico el por qué Desperté de esa manera Y no es la primera vez que me pasa Ya me han pasado Varias veces Y a veces Sí me acuerdo del sueño Como la vez pasada No recuerdo ¿Qué fue lo que soñé? Creo que estaba peleando En el sueño Con mi esposo Miren Ahí está Creo que así era Que me estaba peleando Yo con Leo En el sueño Y eso fue lo que me despertó Pero en esta ocasión amigos Créanme que no me acuerdo ¿Qué fue lo que soñé? Solamente me acuerdo Que desperté Haciendo así como Mucho sentimiento Como que el pecho Me brincaba Y en eso Empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y me desperté Y así desperté O sea cuando yo estaba Ya despierta Me di cuenta que estaba Llore, llore, llore Y luego pues mi esposo Se despierta Me abraza Y ahí como que me desahogué Pero no sé No me explico ¿Qué fue lo que pasó? Probablemente sea De que pues estamos En estos días Con todo esto De la emoción Del bebé Y haya sido De alegría O solo Dios sabe Amigos ¿Qué fue lo que pasó? Pero el chiste Que así me desperté Con un sentimiento Y un llanto Que hasta asusté A Leo Amigos Y fíjense que a él Bueno que yo me acuerde Nunca le ha pasado eso A él le ha pasado Otro tipo de experiencias Cuando duerme De hecho dice Que una ocasión Tuvo así como Un sueño Fe Un sueño pesado Y cuando se despertó Amigos Tenía un moretón En el pecho Porque dice Que en el sueño Estaba como peleándose Como que estaba Forcejeando con Con alguien Y cuando despertó Le dolía el pecho Le dolía Y tenía un moretón Amigos Un moretón En el pecho Fue algo raro Fue algo extraño Pero eso le pasó A mi esposo Y pues habrá Dios A qué se debe Amigos Porque ahorita sí Pues nos acostamos ¿Qué? Estábamos viendo la tele Estábamos viendo Un programa De un grupo De un grupo de sobrevivencia Siento que eso Siento que eso fue ¿No? Como que me emocionó Como que sentí Esa emoción Eso es lo que yo pienso Porque no sé A qué otra cosa Podía yo achacarle Que me haya pasado Lo que me pasó Pero sí Estaba hasta hinchada Yo en la mañana Amigos Oigan También me comentaron Sobre la receta Que les di De las arepas Esta receta Es una receta Colombiana Porque varias de ustedes Me dijeron Que la receta De arepas Venezolanas No es así Como yo se las di Que ustedes la hacen Con maíz blanco Y yo les di La receta Con maíz amarillo Y sí De hecho La receta Ahí dice Maíz blanco Pero el detalle Que no lo encontré Amigos Por eso es que Compré el maíz amarillo Y yo sé Que son más gruesas Porque ustedes Pues las rellenan Así como nosotros Más o menos Hacemos las gorditas Que las hacemos De maseca Las abrimos Y las rellenamos De chicharrón De pollo De queso De rajas con queso De todo lo que tú Le puedas poner A tu gordita Yo sé que también Ustedes así hacen Las arepas Pero como yo Las pesé Amigos Por eso me quedaron Delgaditas Porque no las hice Tan grandes Porque Pues las peso Amigos Las peso Para comerme Una porción Porque ya Quiero bajarle A la tortilla Al pan Y estas arepitas Me parecieron Muy muy saludables Me llamaron la atención Por todas las semillitas Que se le pone Y aparte Están muy ricas Así que si no Se animaron A hacerlas Y si consiguen El maíz No importa Blanco Amarillo Yo como les digo Ahorita no lo hice Con blanco Porque no lo encontré Pero pues como quiera Es maíz Amigos Y si le ponen Las semillitas Y llevan el paso a paso De la receta Que les compartí Quedan deliciosas Se las recomiendo Así con quesito Derretido No hombre amigos Esa vez la hice Hasta como tostadita Uff Estaban bien ricas Pero bueno Miren ya Está listo Mi desayuno Avena con huevito Y me ando lista Ya para irnos Miren hasta Voy a llevar Otro paquete Que a cada rato Voy a paquetería Porque como se compran Cosas por Amazon Y pues a veces No llega lo que pedimos Y a veces Cuando si llega lo que pedimos No era exactamente Lo que queríamos Entonces pues Tengo que ir a cada ratito Estos son unos filtros Que Leo encargó Para la máquina De cortar el pasto Y resulta que están pequeños No es la medida Supuestamente Él había pedido La medida Que tiene la máquina Pero ahorita Que llegaron Al querérselo poner Pues está muy pequeño Bueno Le falta un buen espacio Entonces Encargó otra medida Y estos Pues los tiene que regresar Así que voy a ir también A regresar el paquete Y pues voy a la tienda Porque ya ven Que estuvimos comprando Ya las cositas Que Naomi va a necesitar Para el viaje Que va a ser este viernes Y pues le faltaron Algunas cosas Entre ellas Unas chanclitas Quiere unas chanclitas Esas de pata de gallo Que venden ahí en Walmart También quiere El ¿Cómo se llama? Es para el cuello No recuerdo ¿Cómo se llama? La dona Que se pone aquí En el cuello Como van a viajar Muchas horas Entonces ella quiere una Para que pueda recostarse Y no se vaya a torcer También le faltó La solución De sus contactos Ya le queda bien poquita Y no le va a alcanzar Entonces me dice Mami Porfa Si vas a la tienda Te encargo Pues estas tres cosas Que va a necesitar Porque ya ella Ya no le va a dar tiempo Amigos Ya es este viernes Que es pasado mañana Y pues ¿Qué creen? Todos estos días Los tienen con exámenes Entonces Pues ahorita Lo que quiere ella Es enfocarse Y como le están Encargando también Tarea Y creo que No sé si es hoy O mañana Le voy a mandar Un mensaje Porque se tiene que quedar Pero no recuerdo Si es hoy O mañana Que se tienen que quedar Después de la escuela Porque tiene que entregar Un proyecto También de equipo Entonces este Pues anda un poquito Ocupada Y pues ya Ahorita ya no va A poder ir a la tienda Así que Pues me hizo El encargo De todo ese pedido Y luego pues también Tengo que ir a hacer Las compras De una poca de comida Amigos Porque este Fin de semana Pues nos surtimos Para la comida De la fiesta Y ya no compré Mi despensa Porque pues ya no Me iba a caber La comida En el refrigerador Pues les digo Ya voy después Y pues sí Voy a ir hoy Porque ya Se me terminó la leche Y me hacen falta Unas cositas Para aquí Para la cocina Entonces Ese es el plan Ya ahorita Ya se quitó Lo nublado Miren y ya salió El solecito Así que pues Ustedes me van a acompañar Amigos Nos vamos tantito A las tiendas Ya pasé ahorita A la tienda Amigos Y ya ni les grabé Pasé aquí a Ross Y miren Le agarré A Naomi La dona esta Para el cuello Que les comenté Es esta También ahí aproveché Y miren Le encontré Las chanclitas Que necesitaba Algo así Porque quería Llevárselas De tiburón Ya ven que La compañía de Timu Le envió unas De tiburoncito Pero están Súper toscas Amigos Y pues le van a Robar bastante espacio En la maleta Entonces Pues prefirió Llevar unas Así Más ligeritas De pata de gallo Y ya aprovechando Compré también La semilla de linaza Que miren Ahorita la tenían Ahí en rojo Entonces Me la traje Y ya ahorita Pues ya aquí Llegando A Hechiví Que por ahí Se alcanza A ver Creo que ni se ve Ya por aquí Andamos agarrando Una poquita De verdura Y fruta Miren Vamos a llevar También una poca De carne Más que nada Pollo Es lo que quiero Llevar Una piernita Así un poco De pechuga A ver si tienen Porque miren Tienen Tienen nada más De esta No tienen De la grande Y piernitas Si tienen Estas llevo También Miren En esta ocasión Voy a estar Llevando esta crema Que la que compré Últimamente No le gustó A Leo Entonces me pidió Que se la cambiara Y creo que esta fue La que le compré La vez pasada Y esa si le gustó Nada más Que se acaba Bien rápido Entonces ahorita La llevamos Y ya ando aquí Que voy a llevar También una cajita De bolsitas De estas Para los sándwiches Ya se me terminaron Y llevo huevos Y miren Esta es la solución De contactos Que Naomi usa Creo que hay De otras marcas Pero a ella Le gusta mucho esta Miren Aquí ando buscándole El producto Para los chinos A Naomi Que también me dijo Que le faltaba Pero me había comentado Que lo quería cambiar Porque ella Normalmente usa Esta marca La de Cantú Pero me dijo Que le habían recomendado Otra Y le mandó un mensaje Que creen Y no me contesta Entonces yo creo Que le voy a estar Llevando la misma Que ella usa Ok miren Esta es la marca Que ahorita Naomi quiere Que le compre Y parece que es esta Creo que si Mira no fue mucho Lo que fui a comprar Pero el detalle Es que como tenía Que ir a diferentes Tiendas Entonces por eso Me tardé un montón Porque ya es la una y media Ustedes creen Pero bueno Ya aquí ya tengo Todo lo que necesitaba Naomi Porque si me contestó El mensaje Me mandó El nombre de la crema Para su cabello Que es la que quería Es esta Al parecer ya Todo lo que Naomi Necesitaba Ya se lo traje Hasta chicles Me pidió Miren el mensaje Último que me hizo Me dijo que le trajera Chicles Entonces le traje Esta cajita Y pues yo Solamente fui a comprar Un poquito de fruta De limones La leche Que tuve que pasar A Target También por la leche Que ya saben Que esta es la que yo compro Un poco de yogur Y huevos Y ensalada De esta Que quiero hacer Una ensalada verde Unas mandarinas Y los aguacates Que yo pensé Que tenían aguacate maduro Pero ahorita si no tenían Nada de aguacate Más que estos Paquetes Están bien verdes Están bien verdes Por acá está el pollo Que traje un poco de pollo Y eso fue todo Ahorita voy a guardar Rapidito todo Ya para ponerme a cocinar Y Ay Que lástima Fíjense que Que día En la semana Fui También a HIV Y compré Una bolsita De manguitos Pero yo creo Que los vendieron Tiernos Porque miren Cómo se pusieron Nunca que se maduraron Yo todavía Hasta los puse Hasta abajo Para esperar Un tiempo Para que se maduraran Pero no Miren Ya se echaron A perder Y son varios Todos están igual Ya no les enseñé Pero volví a preparar Molito Es lo que vamos a comer Ya por aquí Mi Leo Que ya llegó Hola amigos Aquí saludándolo Llegó del trabajo Miren Y con este aroma Más hambre ¿Verdad? Calle Hasta se me hizo A la boca Este no lo pruebo Oigan Está bien rico Pues provechito Leo Porque nomás El solito Va a comer Leo ya aquí Ya comenzó A trabajar Va a ser talacha Con las luces Le va a poner Ese Es un cable No es alambre ¿O qué es? Es alambre Con plástico encima Para asegurarlo más Porque dice que así Si se viene un ventarrón Ya con ese alambre Ya no le hace nada Pero sin el alambre Si Rapidito La tumba Entonces aquí Se la va a pasar El resto de la tarde Tienes que ir como Tejiendo ¿No? No Pasando por encima Cada foco Tiene un ojito Lo tengo que amarrar Este Lo voy a amarrar En las bases Para que esté amarrado En el cable De metal Y no en el En el alambre Ok Nomás que Se le atora Tiene que bajar Y seguir jalando Y Si se va a llevar Su tiempo ahí Ya me vine aquí Al cuarto Para ponerme a trabajar Para editar un ratito En lo que luego Va a estar Ahí haciendo talacha Y los muchachos Se andan arreglando Porque ahorita Mi Dani Tiene un juego De fútbol Entonces le pidió A su hermana Que lo acompañara Y se van a ir Los dos Y Pues yo voy a pasar El resto de la tarde Aquí trabajando En la computadora Así que pues Yo creo que ya hasta aquí Me voy a despedir Ya no voy a hacer Nada más amigos Entonces pues ya hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Pero Pues quiero saludar A unos amigos Unos cumpleañeros Que tenemos por aquí Vamos a saludar A nuestra amiga Erika Calderón Donde quiera Que te encuentres Amiga Te enviamos saludos Esperando que te encuentres Súper bien Junto con toda tu familia Y pues tenemos Dos cumpleañeros Uno de ellos Es Sebastián Que está De manteles largos Él está cumpliendo Siete añitos Muchas felicidades Sebastián Esperemos que te la hayas Pasado muy bien Y pues también Tenemos Otro cumpleañero Que es el hijo De nuestra amiga Patricia Ramírez Que también está De manteles largos Muchas felicidades A tu hijo Amiga Patricia Esperando que se la hayan Pasado súper bien Así que amigos Pues bueno Hasta aquí me despido Y pues primero Dios Nos estamos viendo En el próximo Pasen buenas noches Y nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!